Yo me salí de mi casa y me fui muy junto al bar, me tomé una Coca-Cola y yo me sentí mejor. Caminé, sonríí y yo me olvidé de ti y pensé, me olvidé, que era una don llegada a mí y corrí en la playa y una rubia apareció, me brilló, me brilló y en mi pecho se acostó. Yo caminaba, caminaba con mi rubia feliz, yo caminaba, caminaba en una tarde de abril, yo caminaba, caminaba con mi rubia feliz, yo caminaba, caminaba en una tarde de abril. Y yo quiero ser muy feliz por tus ojos que son bellos pa' mí. Eres una mujer que no voy a pagar nunca más, nunca más, nunca más. Y tú vas a ser, mi amor, para mí, mi amor, y tú vas a ser para mí, mi amor. Es la gringa que yo quiero para mí, para mí. Gracias. 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 Gracias.